Este día el ministro de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, anunció que Guatemala reconoció a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano, dentro de las fronteras definidas. Según Fernando Carrera, canciller guatemalteco, el comunicado fue enviado a las Naciones Unidas, Palestina y otros gobiernos de la región del Medio Oriente. Al reconocer a Palestina como Estado libre, Guatemala se une al consenso latinoamericano, debido a que varios países caribeños habían anunciado con anterioridad la misma postura. El funcionario indicó que las relaciones bilaterales entre Israel y Guatemala no se verán afectadas por la decisión tomada por el Estado guatemalteco, y la comunicación con ambas naciones continúa intacta.